Hola amiguitas, hola amiguitos, ¿cómo andan? Bienvenidos a este nuevo video, esta vez vamos a ver publicaciones, conversaciones, noticias, todo, todo que te harán sacarte esa hermosa sonrisa porque ya verás el 14 de febrero y pues, perdón por acordártelo, perdón por acordártelo, es que la verdad lo extraño, no es cierto, no, no extraño a nadie, extraño a mi precioso, mi perrito para el que no lo conozca, no lo he visto en dos horas. Tres horas, no sé, menos como dos, pero bueno, así que vamos a empezar, esta es una conversación con su morrito, bueno, vamos a ver qué se trata, no tengo una menor idea. Oye hijo de tu pinche madre, ya deja de darle, me encantan las fotos de mi novio a penda. Ponte verdad wey, que no eres el único que le trae ganas, ¿te crees muy perro o qué puto? Simón pendejo, ¿por qué o qué? A ver, chingate un kilo de croquetas. Se mamo, en la neta se mamo. Ok, una noticia muy épica. El fin de los ataúdes, funerarias orgánicas, convierten los cuerpos en árboles. Me gustaría hacer un árbol de mango para que la gente me la siga después de muerto. Bueno, cada quien sus gustos, ¿no? Cada quien sus gustos. Cuando me llega un cartel, un cartel que pende, estoy ciego, soy muy ciego. Una carta, el 14. ¡Pero es de la demanda del divorcio! No se pase, licenciado. Mejor dígame cómo va mi asunto. Que nada, nada más le di 5 mil pesos y no he sabido nada de usted hasta apenas que sale con sus mamadas. ¡Ay, Dios mío! A ver, ay, ay, espérense, no alcanzo a ver lo que dice. Hasta arriba dice, ¡Hey! ¡Mira qué bonitas uñas! Mira, amor, están bien bonitas esas uñas. Mira, 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 a ver, vamos a bajarla, vamos a bajarla. Mira, qué camisa tan perfecta. Pues sí, ¿verdad? No hay money, no hay money. No quieren nada. No mames con que les compren un tamal ya, con eso confórmense. ¿Se imaginan cuando sea 20 del 20 del 2020? Por gente como tú, los Power Rangers decían su color. ¿Es neta que decían su color? Sí los alcancé a ver, pero no me acuerdo. Con razón, a cada rato nos meten la... Ya saben, ya saben. ¡Mate un dragón! ¡Entrené un dragón! ¡Levanté un dragón! Bueno, burro, para los que han visto Shrek, ni se digan eso. Se los dejo a su imaginación. Se los dejo a su imaginación. Ratas pueden recordar quién las ayudó y regresar el favor. Si pasa, en la secundaria le ayudé a un compañero con física y química. Pasaron como 8 años y un día se subió a saltar el bus en el que iba. Me reconoció y a mí no me quitó mis cosas. Bueno, cada quien, cada quien, ¿no? Cada quien. ¡Ay, qué bonito! Imagínense que así les pase, gente. ¡Ni pedo! ¿Qué? Ahorrar como los grandes. Imagínense. ¿Carlos y Leo? ¿Por qué tienen la misma foto? ¿De quién será el chamaco? Eso sí, quién sabe. ¿Quién sabe? ¿Carol? Ni Tusa. A ver, a ver, a ver. Comentario del vecino. Raúl, suelas a mi madre o te quito el wifi. No sé por qué Tusa, pero siempre Tusa te hace que te volte. A ver. Ya no tiene excusa criminal. Crí, criminal. Crí, criminal. Su estilo de flow, güey, vivo y criminal. No te vas tú a arruinar la vida de tus padres y vas a arruinar las publicaciones. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, disculpen. ¿Podrían quitar la moto, por favor? Ok, no se diga más. Y le quito la moto. Ay, no hay nada. Se mamaron. A ver, la única gola que subo al carro es mirriata. Cada quien se hace daño como quiere. Al menos la Maruchan se va a quedar contigo para todo el año. Bueno, para los que disfrutan el 14 de febrero. Fe, 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 febrero. Pinche mamón, ya no sabes hablar. Saldremos adelante con la ayuda del señor. Pues el señor. Nah, pues sí, el iPhone, ya saben. Aquí la cirugía. Los viajes, esos no se pagan solos. Pero bueno, ahí estuvieron algunas publicaciones, gente. Espero que les haya gustado. Ya sabes, te hace una sonrisa. Recuerda dejar tu like. Y comentar, lo que sea. Comenta. Nos vemos en el próximo video. Y nunca anden con estos. Mejor con este. Aunque el dinero, pues, vale madre. Pero este sí va a tener el dinero y va a tener el carro. Pero con este vas a tener... Pero... El dinero... Di, di. ¿Dónde, Chepín? ¿Dónde irías? No, 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 no. Se caen, se la todo. Vámonos.